Buenas tardes México, buenas noches Timbuntu, en esta ocasión vamos a hacer albóndigas rellenas de queso crema y nuestros ingredientes van a ser los siguientes, para nuestras albóndigas vamos a usar 400 gramos de carne molida, una pizca de pimienta, 150 gramos de pan molido, un cuarto de cebolla, un jitomate, un huevo y el toque especial, queso crema, vamos a usar media barra que son 50 gramos, una pizca de sal y para nuestro caldillo, para nuestro caldo vamos a usar dos jitomates, un cuarto de cebolla y aquí en México nos encanta el picante, tres chiles chipocles, bueno a su consideración, porque también depende que tan picosos lo quieran, en la cajita de descripción voy a dejar los ingredientes, les aconsejo que los vean hasta el final, para que vean les tengo una sorpresa, ahora vamos a hacer nuestras albóndigas, entonces acompáñenme, vamos a hacerlas, venga, vertimos nuestra carne molida en este molde, picamos nuestro jitomate y nuestra cebolla previamente ya desinfectadas y lavadas, lo vamos a poner a la carne, la cebolla también, listo, nada más, una pizca de pimienta, nuestro huevo, una pizca de sal, vamos a poner nuestro pan molido, lo que vamos a hacer va a ser revolver, previamente ya me lavé las manos, ya está todo lavado y desinfectado aquí, entonces vamos a que se fusionen los ingredientes, no olviden suscribirse a este canal, denle click en la campanita, póngale a todas, para que les lleguen todas las notificaciones de los viernes que vamos subiendo nuestras recetas, no olviden suscribirse, es muy importante, y ahora a continuación vamos a hacer nuestro caldillo para nuestras albóndigas, vamos a poner nuestros jitomates, previamente ya los lavamos, nuestra cebollita, el toque importante, nuestros chiles, aquí en México, híjole, comemos unos chiles, wow eh, no, no saben eh, aquí, increíble, nuestra pizca de sal, vamos a ponerle un poquito de agua para que esté el caldillo, lo vamos a moler, lo vamos a moler, ay, huele, riquísimo, exquisito, previamente pusimos a calentar nuestra cacerola, nuestra ollita, con un poco de cebolla y aceite para que vaya agarrando un saborcito, vean nada más esto, huele, con este chile, a México le encanta el chile, wow, 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 ahora retomamos con nuestra carne, que ya estaba, este, bien revuelta, y previamente nosotros hicimos unas bolitas de queso crema, para que sea más fácil, entonces, vamos a hacer nuestra albóndiga, vamos a hacerla, vamos a poner el toque especial, el toque secreto, vamos a hacer nuestra albóndiga, rellena de queso crema, hombre, va a quedar genial eh, vamos poniendo nuestro caldillo, va a quedar exquisita, deliciosa, nuestra albóndiga, rellena de queso crema, va a quedar exquisita, deliciosa, nuestra albóndiga, rellena de queso crema, así quedaron nuestras albóndigas, riquísimas, ya para despedirnos vamos a mandar una felicitación y unos saludos, la felicitación es para Edith Zacarías que cumple años el 4 de abril, Edith pásatela bonito, esperemos que te la pases muy bien, también para Ruth Morales, de el grupo Café Almanecer, del grupo de Facebook, que nos encanta el café, como no, para Yanira Gómez, que nos ve desde Valencia a España, hasta España también llegamos, para Carmen Mayra Ruiz, fiel seguidora también de este canal, igualmente de María Teresa Piñeiro desde Venezuela, que también es fiel seguidora, Yolanda Espinal, para Money Deep, si tú quieres que te mandemos felicitar, o una felicitación para alguien, o que dejes tus comentarios, ponlo aquí en la cajita de los comentarios, no olvides suscribirte a este canal, dale like, y listo, nos despedimos, un abrazo a la distancia, cuídense mucho.